Queso Rivas, siempre que ha hablado conmigo, se mantuvo en un plan muy personal, como antiguo futbolista que ha sido hasta ahora y creo que comprendía bastante bien lo que es el mundo del fútbol, del futbolista y creo que el proyecto que me propuso me convenció gracias a él, porque creo que lo que me decía me convenció. Lo peor en el fútbol son las lesiones y más de larga duración, sí que es cierto que sufrí mucho, estuve casi un año y seis días sin poder pisar un terreno de juego, sin competir, sin entrenando un par de meses atrás y eso es lo peor, pero a la vez luego al superarla te hace mucho más fuerte de mente y eso es lo bueno de las lesiones también, que cuando sales de ellas pues mentalmente siempre eres muy más maduro, sales más reforzado y sabes ya lo que hay. No, sí que tuve una propuesta de renovación pero no llegamos a un acuerdo, sí que es verdad que después de la lesión pues me encontré bastante bien y nada, yo solo agradecer al Real Jaén pues todo lo que me dio en mi etapa ahí en Jaén, que lo guardo con mucho cariño y nada, que le respeto mucho a ese club y siempre le desearé lo mejor porque conmigo se portaron de diez. Pues no lo sabemos, sí que empezamos muy mal y éramos muy malos y ahora con estos tres partidos seguidos sí que ahora parece que somos la hostia, pero bueno, esto es fútbol, hay que tener los pies en el suelo, desde el primer partido que comenzamos el equipo estaba convencido en lo que tenía que hacer, en el trabajo día a día y en no ir más allá, creo que nos tenemos que mentalizar del día a día, de quedarnos con los buenos entrenamientos y competir cada domingo. Un mal inicio pues es normal, parece que todo son dudas, parece que dentro que no va la cosa bien y tal, pero bueno, nosotros sabíamos que éramos fuertes, que teníamos buen equipo y con trabajo y constancia que se iba a dar los buenos resultados y bueno, a prueba de ello que seguimos confiando en lo que el míster nos proponía y a la vista está que hemos encauzado tres victorias consecutivas y eso es muy difícil en segunda vez. Lo que me puedes ver aquí, soy una persona humilde, llana, no sé, amigo de mis amigos, lo de siempre y nada, muy familiar, siempre con la familia y nada, pues un chico simple. Pues nada, que muchas gracias por el apoyo del otro día que nos dieron contra el Talavera y nada, que lo que están viendo creo yo que les gusta y que no vamos a bajar los brazos en el día a día, que creo que es lo más importante y que creo que lo que se vio el otro día, el domingo, de la afición que vino a respaldar al equipo, pues que se vea mucho más y que todos juntos somos mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.